Ya esta reward que ahora me quedo sacado. Ok, que informativo y necesario. Ok. Eso fue muy informativo, gracias por la información, amigo. No, joder. Es mi primera vez, tío. No, lo hubiera matado en verdad. Es que lo quería ejecutado, tío. No tenía vida. Joder. No, lo hubiera matado. No, lo hubiera matado en verdad. 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 No, no, no. No, lo hubiera matado en verdad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Cómo! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca El warro esta raro Tenga, tenga, tenga Nooo, madre mía El Hitokini no es bueno No, no. Tiene una larga ¡Alarga! 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 ¡Alarga que me hagas! ¡Tengo que ir abajo de esta vez! ¡Hala! ¡Alarga que me hagas! ¡Hala! ¿Qué? ¿Pero qué una arma de lugares? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.